Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Tecnologías Descentralizadas, en esta ocasión sobre los tokens de blockchain. Mi nombre es Sergio Miranda y soy el responsable de blockchain en ATE Sistemas. Como resultado de la experiencia que nos otorga el haber desarrollado e implementado distintas soluciones basadas en blockchain, confiamos ampliamente en el presente y futuro de la tecnología y por tanto promovemos su adopción. Publicamos periódicamente contenidos sobre casos de uso, modelos de negocio y también sobre aspectos puramente técnicos. Este año realizaremos presentaciones blockchain dentro de la serie de meetups en Mi Local Funciona. Y al igual que hicimos en el año 2018, nuevamente en Madrid ya estamos preparando la segunda edición del evento Blockchain Spain, donde se darán cita expertos e interesados en la tecnología, compartiendo experiencias sobre desarrollos en múltiples sectores, estado del arte legal y tecnológico, así como nuevas iniciativas y tendencias dentro del panorama blockchain. Esta presentación intentará aclarar los conceptos alrededor del tema de los tokens en blockchain y para ello presentará nociones de negocio y algunas referencias técnicas. Vamos a repasar los modelos de los cuales disponemos para representar bienes en blockchain, lo que se conoce como tokenización. Además, contextualizando el funcionamiento de los tokens dentro de blockchain, vamos a explicar cómo se crean y sus usos más comunes. Vamos a poner foco en los atributos que describen la funcionalidad de esos tokens, de ahí que hablemos de fungibilidad o del valor intrínseco de los tokens. Y también vamos a revisar algunos estándares que definen los tipos de tokens. Cuando comenzamos a considerar utilizar la tecnología blockchain, a menudo de forma más directa, asimilamos sus capacidades de inmutabilidad de la información, copias distribuidas de la información entre múltiples ordenadores, etc. Sin embargo, frecuentemente dejamos de lado el enorme potencial que nos ofrece la tokenización. Para entender cómo sacar provecho a esta interesante capacidad de blockchain, vamos a comenzar viendo lo que es un token. En términos generales, cuando hablamos de token, en cualquier entorno más allá de blockchain, estamos hablando del concepto asociado a una ficha o título de propiedad. Fichas que se generan o se fabrican para atender un propósito concreto. Fichas o representaciones que no necesariamente tienen un valor intrínseco o significativo, es decir, su valor no está definido por lo que son ellas mismas, sino por lo que representan. 10 viajes en el metro, una entrada para un concierto, un billete de avión, etc. Esto hace que en la práctica su gestión sea centralizada y su utilización se limite y esté restringida a dominios determinados, tales como ubicaciones, compañías y servicios concretos. Estas fichas o tokens, llamémoslos tradicionales, no pueden intercambiarse, ya que típicamente tienen una función concreta. Por ejemplo, permitir el acceso en los tornos para usar el metro, acceder al recinto de un concierto, embarcar un avión, etc. Los tokens tradicionalmente basan grandemente su potencial en estas características, pero al mismo tiempo, estas representan limitaciones. Tante, con la llegada de blockchain, tenemos en una sola tecnología una serie de capacidades que nos permiten, por ejemplo, tener garantías de que la información que guardamos en ella permanece inalterable. Todas aquellas interacciones que realicemos con la información nos permitirá eventualmente generar una cadena de trazabilidad. Además, la información se guarda en copias distribuidas, alojadas en distintos repositorios, y estas copias no las controla una sola entidad. Además, tenemos la capacidad de verificar la información guardada en la red, sirviéndonos de aplicaciones descentralizadas y otros mecanismos para definir niveles de privacidad y control de acceso a los datos guardados. Gracias a las capacidades de tokenización, por ejemplo, podemos modelar de forma digital cualquier activo o bien, sea físico o virtual. Y con la capacidad de automatización, apoyada por contratos inteligentes, que son pequeños programas que ejecutan condiciones del estilo, si pasa esto, entonces realiza aquello. Con ellos podemos representar y operar con los tokens dentro de blockchain, programando su comportamiento. blockchain nació como una respuesta a la necesidad de crear dinero digital, como la Bitcoin. Luego surgieron nuevas plataformas como Ethereum, con las cuales, además de crear dinero digital, también nos permite programar el comportamiento de ese dinero digital. Tomando como ejemplo lo que podría considerarse un token tradicional, un billete de 100 euros, este puede tokenizarse en blockchain y puede programarse su comportamiento. De esta forma, se podría definir un titular inicial y autorizar su utilización solamente en servicios determinados. Yo le daría ese billete, por ejemplo, a mi hija de 5 años y autorizaría que solamente fuese utilizado para comprar juguetes infantiles, impidiendo su uso, por ejemplo, en la compra de bebidas u otros productos. El éxito de ese dinero digital programable inspiró a representar otras cosas en blockchain, desde mercancías hasta procesos de negocio. Imaginemos lo que podíamos hacer, por ejemplo, si tokenizamos las partidas de presupuestos de una compañía. Podríamos garantizar que los presupuestos se cumplen en tiempo y forma, con total trazabilidad, transparencia y auditabilidad. Como podemos entrever, gracias a su utilización en blockchain, el concepto de token se vuelve más rico, ya que se minimizan o eliminan las típicas restricciones inherentes a los tokens tradicionales. Los tokens blockchain se utilizan para atender múltiples propósitos y pueden ser intercambiados unos por otros o por algún tipo de moneda. No obstante, si bien es cierto que prácticamente todo es susceptible de ser tokenizado, es decir, de ser representado en blockchain, como la energía, el dinero, el aire, derechos de acceso, etc., no es recomendable recurrir a una tendencia de tokenizar todo solo por tokenizar. Si representamos algo en blockchain, debemos hacerlo porque en algún momento ese token habrá de utilizarse en algún proceso de la lógica de negocio, comprar un helado, emitir un voto en un proceso electoral, etc. Asimismo, es importante tokenizar con el fin de reutilizar esos tokens. De poco sirve tokenizar algo que al poco tiempo se va a destokenizar. De poco sirve que tokenicemos, por ejemplo, la identidad de una persona si después de utilizarla para realizar un trámite, esa persona no podrá reutilizarla para hacer otros trámites con otras entidades. Y por ello es que es tan importante conocer las alternativas de las que disponemos para modelar cosas, ya que esto nos permitirá diseñar y desarrollar soluciones que aprovechen el potencial del blockchain y verdaderamente aporten valor a las relaciones de negocio actuales. Primero, vamos a entender cómo es que se crean los tokens. A muy alto nivel, todo inicia a partir de un contrato inteligente o smart contract. Un contrato inteligente que en su programación, en lenguaje Solidity, Java, Go u otros, define el token y su comportamiento ante distintos eventos. Este contrato se compila y se despliega en una red blockchain. El despliegue se hace mediante una transacción blockchain, es decir, una invocación a la red que tiene un coste. Ese coste, dependiendo del tipo de red blockchain en cuestión, será en criptomoneda o gas o un coste meramente simbólico. Esto permite entonces que los tokens se generen y operen dentro de la red y como resultado podremos mantener una trazabilidad de sus distintos estados. Entrando en un plano más técnico, ¿de qué recursos disponemos para generar tokens? Podemos programar los smart contracts que generan tokens de forma, llamémoslo, artesanal, tomando como base alguna plantilla y caracterizándola a nuestra manera. Sin embargo, por consideraciones de seguridad y eficiencia, es recomendable hacer uso de recursos ofrecidos por plataformas tales como Truffle y Open Zeppelin para poder implementar patrones de diseño seguros y en nuestros contratos inteligentes de manera que sean más eficientes y sobre todo auditables y principalmente seguros. Con estos patrones reduciremos grandemente las posibilidades de cometer errores e incorporar lógica maliciosa en los contratos. Además, podemos aprovechar estándares y propuestas que se focalizan en dar interoperabilidad, eficiencia y compatibilidad en la implementación de tokens. De esta forma, si implementamos un token siguiendo un determinado estándar, además de dotarlo de robustez, existen grandes posibilidades de que este token pueda operar en otros sistemas que han seguido el mismo estándar, fomentando así un modelo de colaboración y compatibilidad que hace más ricas y potentes las soluciones que desarrollamos. En este sentido, la comunidad Ethereum es una comunidad de expertos blockchain abierta, muy activa y numerosa, y en ella se proponen mejoras y nuevas ideas para avanzar en lo que es la explotación de la tecnología en todo su potencial. De ahí proviene el token más popular y utilizado a la fecha, el token ERC-20. El estándar del token ERC-20 fue presentado como propuesta en noviembre de 2015. La gran mayoría de los tokens se basan en este estándar ERC-20, sobre todo se han utilizado para temas de financiación de ideas a través de las denominadas ICOs, que son un mecanismo de financiación participativa, tipo crowdfunding, pero sobre blockchain. ERC-20 surgió inicialmente como un Ethereum Request for Comments, de ahí viene lo de IRC, y el número 20 proviene del orden en el que fue presentado, y aunque luego se transformó en un EIP, Ethereum Improvement Proposal, se sigue conociendo como ERC-20. Tengamos en cuenta que estos estándares evolucionan continuamente en forma de propuestas de mejoras realizadas con las contribuciones técnicas de la comunidad. Los tokens ERC-20 sirven para representar y gestionar tokens del tipo fungible, es decir, tokens que se pueden intercambiar por otros tokens de su mismo tipo, ya que comparten propiedades comunes y que pueden ser divisibles. Un token fungible es una moneda, bien en su versión física o versión digital. Si pagamos, por ejemplo, un servicio con un billete, da igual si para ello usamos un billete de 10 euros que tengamos en el bolsillo o si usamos un billete que tengamos dentro de un bolso, o incluso si utilizamos 10 monedas de 1 euro para pagar por ese servicio. Su valor en este contexto será el mismo. El estándar ERC-20 define además una interfaz común para poder interactuar con los smart contracts que implementan estos tokens, con una serie de funciones opcionales y obligatorias. Las funciones que obligatoriamente debe implementar un smart contract compatible con el token ERC-20 abarcan las operaciones típicas que se realizan sobre este tipo de tokens y permite interactuar con los tokens de una forma normalizada, garantizando un comportamiento común en el ciclo de vida de sus transacciones. Y ahí tenemos por ejemplo Total Supply, la cual representa el total de unidades que existen de ese token. Balance Off, al cual pasándole una dirección blockchain, nos devuelve el saldo de tokens que tiene esa dirección. Transfer, que transfiere una cantidad determinada de tokens a una dirección determinada. Asimismo, define eventos interesantes a los cuales podemos suscribirnos. Por ejemplo, el evento Transfer, el cual se dispara cuando una transferencia se ha realizado exitosamente. Por citar un ejemplo práctico dentro de nuestro proyecto interno de gamificación, orientado a estimular y recompensar la productividad y la colaboración de nuestros compañeros, hemos creado un token basado en el estándar ERC-20 para usarlo como moneda interna. Cada vez que uno de nuestros compañeros realiza una aportación significativa sobre alguna tarea, este es recompensado con uno de esos tokens. Así, utilizamos esta metodología, por ejemplo, para premiar la participación en determinadas iniciativas internas, en redes sociales o eventos deportivos. Nuestros compañeros luego pueden redimir esos tokens canjeándolos por premios. En el caso de los tokens ERC-20, todos los tokens tienen una representación virtualmente idéntica. Los tokens de gamificación mencionados valen igual los que tengo yo que los que tienen mis compañeros y son divisibles. Si poseo 10 tokens de gamificación, puedo dividirlos para canjearlos por un premio que vale 2 tokens de gamificación y me quedaré con los 8 restantes. No obstante, para atender casos en los que es preciso diferenciar cada token generado, existe el estándar ERC-721. ERC-721 se focaliza en tokens no fungibles, es decir, aquellos que representan algo único que no puede ser sustituido o intercambiado por otro, ni tampoco ser dividido. De esta forma, un cuadro de Velázquez, por ejemplo, no puede ser sustituido por otro de Van Gogh, al menos de forma directa. Ambas son pinturas, pero en su contexto específico, cada una tendrá un valor u otro, por no mencionar que tampoco deberían ser divididas en partes. Un uso muy exitoso de este tipo de tokens es el de la representación de coleccionables. Ejemplos mundialmente conocidos de implementación de este tipo de tokens son Crypto Monsters, Crypto Punks y Crypto Kitties, entre otros. Este tipo de tokens tiene un presente y futuro particularmente promisorio en lo que respecta a los videojuegos, con todos esos recursos o artefactos premium que pueden adquirirse y que son únicos, como lo pueden ser hachas, espadas, etc. Estos artefactos pueden comprarse, venderse a otros usuarios, etc. Existen también iniciativas que además de que se focalizan en hacer más eficiente el consumo de los recursos blockchain para los estándares mencionados anteriormente. Por ejemplo, el estándar RC721 contempla que para crear cada token no fungible tenemos que crear un contrato distinto. Si nos focalizamos en un videojuego con miles de artefactos, esto implicará desarrollar igual número de smart contracts. Y si queremos comprar 20 artefactos, tendremos que hacerlo por separado uno a uno, repercutiendo esto en igual número de transacciones a ejecutar sobre la red, con el consecuente coste de gas por transacción. Esto no parece una opción escalable en muchísimos aspectos. Pues bien, la iniciativa ERC1155 promueve la ejecución de operaciones sobre tokens agrupados en bloque, lo cual repercute en optimización de costes de gas al reducir el número de transacciones necesarias. De igual forma, para paliar algunos aspectos no cubiertos por el estándar ERC20, el de los tokens intercambiables como el dinero digital, la iniciativa ERC223 pretende evitar la pérdida accidental de tokens. Es decir, pretende brindar mecanismos de protección ante posibles envíos de tokens a una dirección o contrato equivocado. Típicamente, si enviamos tokens particulares a un contrato que no está preparado para recibir este tipo de tokens particulares, estos se quedarán, digamos, atrapados en el contrato y no podremos recuperarlos. Para ello, propone, entre otras cosas, la implementación de una función token fallback para dar la posibilidad de que el contrato receptor pueda rechazar esos tokens y ejecutar otras acciones antes de que estos se queden bloqueados para siempre. Esta iniciativa ERC223 ha nacido con el propósito de dar respuesta a este gran problema que en el mercado de las criptomonedas ha producido la pérdida de miles y miles de euros en equivalencia. De forma parecida, la iniciativa ERC827 permite incluir datos en las transacciones, los cuales tradicionalmente solo transfieren valor o tokens. De esta forma podremos, de alguna manera, encadenar ejecuciones en una sola transacción. Así podemos, por ejemplo, finalizar un proceso de compra validando si tenemos dinero suficiente para cubrir el total de nuestra compra de acuerdo al precio de cada uno de los artículos que tengamos en nuestro carrito de la compra. También, para atender casos particulares, la iniciativa ERC621 permite dotar de flexibilidad a los creadores de tokens en cuanto al número total de tokens disponibles y en circulación. Es decir, modifica lo que en el estándar ERC20 se conoce como el total supply, con funciones tales como increase supply y decrease supply. Un tema de gran actualidad y que está generando grandes trabajos y contribuciones en la comunidad de la comunidad blockchain es la representación de identidades. Por medio de tokens podemos representar la identidad digital de personas, cosas u objetos digitales. Estas iniciativas se centran en la gestión de alegaciones y testimonios sobre la identidad de alguien o algo. En nuestros proyectos que desarrollamos sobre identidad digital, implementamos los estándares ERC725 y ERC735 para establecer un círculo o, mejor dicho, un triángulo de confianza basado en la aportación de atestados en distintos procesos de gestión de servicios, comenzando con el onboarding digital hasta la baja del servicio, pasando por la actualización de documentación relacionada. Los estándares ERC725 y 735 son el binomio perfecto para gestionar identidades y sustentar su validez. Con ellos, y a un nivel muy global, si un usuario se ha registrado en un servicio de una compañía A y ha aportado la documentación requerida para comprobar su identidad, bien en modo presencial o digital, si el día de mañana éste desea contratar otros servicios con otras compañías B y C, por ejemplo, el usuario no tendrá que pasar por el mismo proceso de presentación de documentación n veces. Si las compañías B y C tienen considerada a la compañía A como entidad de confianza, entonces bastará con que el usuario solicite un testimonio a la compañía A sobre su identidad y presentarlo ante las compañías B y C para ser identificado. Estos estándares son muy robustos y además incluyen casos en que los testimonios expiren o se revoquen. En fin, ya para finalizar y a modo de resumen, como hemos podido ver en este webinar, los tokens en blockchain nos permiten representar cualquier activo, bien, cosa o procedimiento. Uno de los usos más obvios es la representación de monedas digitales. Podemos crear monedas digitales de la nada, asignándoles nombres y dándoles la validez y usos correspondientes en una implementación blockchain concreta. Podemos representar derechos de acceso y recursos compartidos, por ejemplo, espacio de almacenamiento, capacidad de procesamiento de un ordenador, etcétera, tal como ocurre en StoreJ o ahora en Tardigrade, donde se fomenta la compartición de recursos orientada al almacenamiento en la nube de ficheros encriptados y se paga a los participantes de acuerdo a sus contribuciones en base a reglas concretas. También podemos representar bienes con valor intrínseco como lo es el oro, un coche, energía, petróleo, etcétera. Este tipo de representaciones nos permitirá disponer de una trazabilidad completa del ciclo de vida de este tipo de bienes. También podemos representar acciones de una entidad legal, como puede ser una compañía o un gran corporativo. De esta manera, podemos hacer más eficientes y a la vez transparentes los procesos de toma de decisiones en organizaciones, ya que podemos gestionar los votos y con ellos aplicar peso sobre los resultados, realizando así votos ponderados para los accionistas. Un tema muy interesante y amplio a la vez es que también podemos representar lo que se conoce como organizaciones descentralizadas autónomas, es decir, organizaciones donde se explota el potencial de blockchain y en las cuales se definen las reglas de operación y se codifican en smart contracts auditables. Estas organizaciones son controladas por sus accionistas, sin la necesidad o influencia de ningún gobierno central. Esa representación dentro de blockchain puede tener un comportamiento programado. Existe una comunidad abierta y muy activa que continuamente aporta ideas y mejoras en forma de estándares para garantizar que los tokens se compartan y operen de forma segura en blockchain. En la actualidad, existen estándares para tokens intercambiables, no intercambiables, tokens de identidad, etc. Además, existen iniciativas interesantes para cubrir debilidades o vulnerabilidades de los estándares existentes. Cualquier persona, con una buena y fundamentada idea, puede contribuir en estos foros tecnológicos. Finalmente, permitirme por favor mencionar que con los servicios blockchain que ofrecemos en ATE Sistemas, acompañamos a nuestros clientes en todas sus necesidades. La implementación de redes blockchain, definición de arquitecturas para facilitar la integración de sus sistemas actuales. Por supuesto, la programación de los Smart Contracts, implementando patrones que brindan garantías acerca de su calidad, y también ofrecemos consultoría y formación personalizada. Como estrategia didáctica propia, ofrecemos un programa de iniciación y exploración de la tecnología, cuidadosamente diseñado para permitir que en muy poco tiempo las empresas descubran, compartan y experimenten el valor de la tecnología blockchain mediante sesiones teóricas y de interacción con un demostrador. Estas sesiones son preparadas para el sector comercial concreto de cada cliente. Si te interesa profundizar en alguno de nuestros servicios, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de cualquiera de nuestros canales. Y hasta aquí nuestro webinar de hoy. En futuras entregas continuaremos hablando de temas de interés dentro del mundo de las tecnologías descentralizadas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.